El Ejecutivo finalmente firmó con alcaldes y gobernadores el compromiso transversal para la seguridad que contempla, entre varias cosas, la recuperación de espacios públicos y la protección de víctimas. Sin embargo, hay algunos temas que preocupan a ciertas autoridades que pidieron mayor celeridad para implementar las medidas o agilizar los procesos para que tengan el financiamiento que requieren. Daniela Roistag le tiene detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La firma se realizó en el patio de las Camelias, acá en el Palacio de la Moneda. La primera en tomar la palabra fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien lideró las conversaciones en esta materia. Quiero destacar esta transversalidad que a veces en política resulta esquiva, sostuvo la jefa del gabinete refiriéndose a las autoridades municipales y de gobiernos regionales que se hicieron presentes para firmar este documento. Recordemos que los parlamentarios no llegaron para finalmente firmar este compromiso transversal por la seguridad. El escrito íntegro de 20 páginas contempla 5 ejes, prevención y víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y policías. El presidente Gabriel Boric destacaba la firma de este documento, reforzando el mensaje que ha querido instalar desde hace días, que es que el resguardo al orden público puede ir de la mano con el respeto a los derechos humanos. Tenemos que garantizar la seguridad, pero a su vez la seguridad sin democracia, sin reglas claras, es una pesadilla. Y por lo tanto nuestro compromiso es con ambas, con la seguridad, con la democracia y con los derechos humanos. Mucha atención con respecto a los puntos que son clave para, por ejemplo, los gobernadores regionales. Se plantean cambios legales para que todos los gobernadores puedan aprobar, diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en prevención del delito y asistencia a víctimas. Recordemos que el tema de las competencias a los gobernadores regionales era algo que habían solicitado estas autoridades. Este acuerdo evidencia que en materia de prevención del delito habrán tareas compartidas entre el nivel central, regional y local. Del mismo modo clarifica que seguirán existiendo otras funciones radicadas exclusivamente en el gobierno central. Ojo con ello, porque esto lo señala el documento. Y se agrega en el escrito, este acuerdo no incluye ninguna modificación respecto a las competencias de seguridad y control del orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, la persecución, la sanción, la distribución policial y la legitimación activa para la presentación de querellas, las que seguirán radicadas en el nivel central. El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en su discurso frente al presidente, lamentaba que, por ejemplo, no esté contemplada la legitimación activa como facultad para las autoridades regionales. No venimos acá con el cálculo político mezquino. No queremos tener policías propias, como en algún momento se dijo. Tampoco queremos actuar aislado. Queremos coordinarnos. Pero sí queremos proteger a nuestros territorios. Y sí nos parece, y tenemos la convicción, que necesitamos la legitimación activa para querellarnos en aquellos delitos de alta connotación para asegurar el ejercicio de la justicia. Bueno, agosto es una fecha clave para los gobiernos regionales. El documento señala que se busca dotar de competencias a estas entidades y que las modificaciones legislativas se integrecerán finalmente durante ese mes. Estamos hablando de agosto, para luego poner urgencia a su tramitación. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, pidió mayor celeridad en esta materia, mientras que el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, destacaba la importancia del acuerdo. No podemos seguir arrodillados como sociedad ante el enemigo más duro que tenemos hoy día y más fuerte, que es el terrorismo, que es el narcotráfico y que sigue maltratando a los ciudadanos de nuestra patria. Pero lo más importante es ponerle a esto sentido urgencia. Hacerlo en agosto nos parece que es tarde y lo que tenemos que hacer hoy día es apretar un poco la marcha porque los narcos y el crimen no esperan. ¿Qué pasa con los municipios? Se busca fortalecer el rol preventivo de las municipalidades a través de modificaciones en su ley orgánica. Estas se van a presentar durante el primer trimestre de este año con urgencia simple y los objetivos son incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal, reforzar los consejos comunales de seguridad para dotarlos de mayor eficacia e incidencia a través de la creación de un comité operativo de funcionamiento mensual. Por otro lado, se habla de un fortalecimiento en los planes de seguridad comunal, incluyendo compromisos explícitos y verificables de las diversas instituciones involucradas. También se busca incorporar nuevos contenidos sobre la protección de víctimas y perspectiva de género. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, fue crítico con el gobierno señalando que acá se necesitan certezas y que el actuar, por ejemplo, de la ministra del Interior, Carolina Toa, en el Congreso hace algunos días cuando se retiró de la Comisión de Seguridad porque le rechazaron sus propuestas, en la ley Naim Retamal no los deja en un buen pie. Lo más importante para nosotros son señales claras del gobierno de enfrentar a la delincuencia. El gobierno tiene que demostrar a la ciudadanía está del lado de los delincuentes o está del lado de las policías. Y por eso, para nosotros es muy importante que de aquí en más, tanto la ministra como otras autoridades, no abandonen espacios justamente de diálogo y sobre todo legislativos, porque nos parece fundamental avanzar en la protección de las policías para que puedan desarrollar de manera más efectiva su labor. Bueno, el financiamiento es uno de los vacíos que se presentan en esta propuesta, en este compromiso transversal. ¿Cómo se van a financiar ciertas medidas que están firmadas ya, tanto por el gobierno, los gobernadores y, por supuesto, los alcaldes? Habló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, él llamó a la oposición a poner de su parte luego del rechazo a la reforma tributaria y también habló el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Dependen de que el Estado tenga los recursos suficientes y si la derecha se sigue negando a legislar en términos de entregarle al Estado los recursos que requiere para acompañar esta iniciativa, esto podría ser nada más que una declaración de buenas intenciones. Hay un capítulo que está abierto todavía en el acuerdo transversal, en el compromiso transversal, que es el capítulo del financiamiento. Hay municipios que tienen muchos recursos para poder hacer prevención en materia de seguridad y ahora que tenemos mucho menos recursos. Bueno, en tema de, por ejemplo, control, en esta materia, en el documento se señala que hay medidas comprometidas que tienen como uno de sus objetivos prioritarios controlar el alza de los homicidios y el empleo de armas de fuego, por ejemplo, el aumento de la pena, eliminando el grado inferior para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares altamente concurridos, poner sumo urgencia durante este proyecto que ya fue presentado, sancionar y portar sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas. Molotov, por ejemplo, son parte de las medidas que están contempladas en este acuerdo transversal por la seguridad en el que no participaron los parlamentarios, pero sí los gobernadores y los alcaldes. Es en La Moneda, Bio Bio, la radio. Atención con esto, esto está ocurriendo en Coquimbo. El Tribunal Calificador de Elecciones informó ayer que había acogido a trámite el recurso de remoción en contra de la gobernadora de la región de Coquimbo, Cris Naranjo Peñalosa, presentado el pasado 13 de marzo por la, escuche bien, la totalidad de los integrantes del Consejo Regional CORE de Coquimbo. Los 16 consejeros representantes de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa y de diversos partidos políticos la acusan por faltas a la probidad y notable abandono de deberes. Entre los cuestionamientos se encuentran el uso indebido de vehículos públicos, viajes internacionales sin una agenda clara, maltrato a funcionarios públicos e incumplimiento de plazos en la ejecución presupuestaria. De esta manera, el Tribunal Calificador de Elecciones debe iniciar la tramitación de la causa y notificar a la gobernadora Naranjo, proceso que está a cargo del Tribunal Electoral de la región de Coquimbo. A partir de allí, correrán los plazos para que ambas partes puedan presentar las pruebas de las acusaciones y los descargos de la autoridad. Este proceso puede demorar meses, pero Naranjo no queda suspendida de su cargo. La gobernadora Naranjo no realizó comentarios públicos acerca del recurso de remoción, pero sí se había manifestado en marzo, cuando se cursó la presentación por parte del Consejo Regional. En ese momento, la autoridad dijo que eran acusaciones sin ningún fundamento jurídico. Las y los consejeros regionales están intentando destituir a la primera gobernadora mujer independiente, electa a las urnas y no designada por el método de la Secretaría. Mientras que en sus redes sociales, ayer destacó una reunión con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Cris Naranjo es la primera mujer gobernadora desde que en 2021 estas autoridades son elegidas en una votación popular en enfrentar un proceso de este tipo. Y el presidente de la Comisión Investigadora del Consejo Regional, que llevó adelante un estudio de la acusación, es el consejero Cristian Rondanelli, que es de la UDI. Él dijo que esta resolución marcará un precedente a nivel nacional. Hoy, los 16 consejeros de la región de Coquimbo somos quienes hemos acusado por primera vez a un gobernador regional denotaba el abandono de deberes y falta a la prohibida. Esto va a sentar un precedente a nivel país. Ser gobernador regional no es cualquier cargo, dijo él. Rondanelli también destacó en el diario El Mercurio que el recurso fue presentado por unanimidad de los integrantes, es decir, desde independientes, pasando por la UDI, la democracia cristiana, comunistas, frente amplio. Este es un tema transversal donde se pone por delante la región de Coquimbo, dijo. Y el consejero regional, Vladimir Pleticosich, de la ABC, dijo que estaba muy conforme con lo que sucedió y espero que los tribunales sigan los procesos que están contemplados por ley, que se otorguen las pruebas y se realicen los alegatos y tengamos una rápida resolución, dijo. Y el consejero de la provincia de Limarí, Matías Guzmán, es independiente, afirmó que tiene la convicción de que nuestro proceder se ajusta al deber de fiscalización y el correcto funcionamiento del consejo regional. Una opinión similar entregó a la consejera regional, Jimena Ampuero, de Revolución Democrática. Ella afirmó que lo que se está realizando es cumplir con el rol fiscalizador. Además del mal uso del auto fiscal, los viajes también se consideran en esta investigación las denuncias de los funcionarios de acoso, abuso o maltrato, que también se ha visto reflejado en la renuncia de su plana de confianza. Allí se refleja que el trabajo en el gobierno regional no es el más digno, dijo ella. Esto respecto de lo que ha sucedido, este hecho inédito, el Tribunal Calificador de Elecciones ha declarado admisible un recurso de remoción en contra de Crist Naranjo, ella es la gobernadora de la región de Coquimbo.